Si pudiera quedarme dormido, mi amor, pero no Si mi cabeza da vueltas y vueltas y vueltas a empezar Yo no te explico que a veces me pierdo y me da por reír No tan pronto me pongo a llorar A veces creo que puedo y de pronto me escapo de aquí Escribo esto para recordarme que puedo salir Aunque me encierre el espacio y me quede sin respiración Siempre hay manera Quiero perderme solo contigo Si me dejas mi amor Como me miras tú Nada me gusta más Nada me gusta más Tengo que confesar En esta gloria de cristal viven mis miedos Y cada uno de los sueños que a veces tengo Esta inercia de la vida me dejó llevar Siempre quiero más Que no me canso de encontrarme con tu boca Cruzar la línea que nos separa de tantas cosas Girando dentro de un universo por inventar Como una noria de cristal Como una noria de cristal Como una noria de cristal Estrella de fruta Y cada uno de los sueños que a veces tenga